¡Cáncer! ¿Cómo están mis adorables cangrejos? Vamos a ver cómo me les va a ir este mes de julio 2021. Fíjense que para ustedes el mes va a ser pues relativamente tranquilo, a pesar de que tenemos un julio un poco desagradable porque la gente va a andar agresiva y pues ya les platiqué por ahí que no va a ser precisamente uno de nuestros mejores meses. Sin embargo, para cáncer el mes va a ser bastante agradable, pero... ¡Ay bueno! Ya me conocen mis ángeles, yo siempre tengo mi pero por ahí bajo la manga. Y pues ustedes van a andar muy sensibles, ya lo habíamos platicado en el video del intro, los tres hermanitos de agua, cuidado, porque el horno no va a andar para bollos. Esto no quiere decir de ninguna manera que el mes vaya a ser malo en todo, pero sí vamos a tener que cuidarnos bastante de la gente agresiva, de esas personas que se la pasa descalificándonos, criticándonos, señalándonos únicamente lo negativo de nuestras personas. Ese tipo de gente de lejos porque digamos que cáncer no va a estar para personas tóxicas este mes, al contrario, es un mes para que te rodees de la mejor gente para que este mes sea no solamente productivo, que sea un mes en el que tengas retroalimentación y un mes en el que descubras esas fortalezas que tienes, esas cosas agradables que los demás ven en ti y que tú en ocasiones por inseguridades o no sé, porque te gusta jugar al adivino en ocasiones y antes de que una persona te diga si le caes bien o mal, tú ya das por hecho que le caíste muy mal y que esa persona no te quiere, etc. Este mes mis ángeles dense la oportunidad de escuchar un poquito a los demás, se van a llevar sorpresas agradables porque a más de una persona le agradan y más de una persona ve toda esa bondad y la gentileza que llevan ustedes en sus corazones. Así es de que por favor estén relajaditos y nada de ponerse ahí todos dramáticos, depresivos, ay bueno, es que eso también, ya se los dije en el video del intro. Los signos de agua van a tenerse que cuidar muchísimo de la depresión, porque mis ángeles, porque lamentablemente pues ustedes recogen la energía de otras personas y si a esto le sumamos el encierro, los problemas económicos, los problemas efectivos familiares, etc., 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 pues no, 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 no dije afectivos, dije efectivos. Y si oyeron bien mis ángeles, si oyeron bien. Bueno, los efectivos también, pero cuando digo efectivos nos referimos más bien a cosas relacionadas con la familia. Ya saben, no has pagado tal cosa, nos falta para acá, no se ha comprado lo de la despensa, es que yo estoy dando más que tú, es que tú no estás haciendo lo que deberías. A esos me refiero y con esos son los que va a tener que lidiar más cáncer este mes, pero nada que no puedas arreglar. Si algo caracteriza cáncer es justamente que son zen, por la buena, claro está, porque por la mala, pues ya lo hemos platicado en otros videos, las personas tienen que lidiar con esa pincita peligrosa que llevan en la nariz. Y como no queremos eso, mis ángeles, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, pero bueno. Vamos a comenzar este video hablando de en general cómo me les va a ir y ya al final del video hacemos por ahí algo más compacto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por decirles que este mes de julio van a tener que tomar algunas decisiones importantes. Vamos a ver muy bien, mis ángeles, los pros y los contras de cada decisión que me tomen para que después no andemos con arrepentimientos. Sobre todo, mis ángeles, yo los invito a que todo el mes de julio y los principios de agosto no me tomen decisiones al calor del momento. Si hay que tomar decisiones y en ese momento ustedes están enojados o se sienten tristes o de repente están pasando por uno de esos momentos en el que creemos que todo lo podemos, no tomemos esa decisión, nos esperamos, la meditamos y una vez que ya tengamos totalmente controlado todo lo que puede pasar, ya es el momento de decir, ¿sabes qué? Si lo hago o no lo hago, pero decisiones se expresa este mes o olvídenlo. Este mes de julio tampoco es muy bueno para que comiencen proyectos que sean importantes, no sé. Si están planeando un cambio de casa, un cambio de trabajo, el inicio de una empresa, no es el mejor momento, mis ángeles, como les decía, es un periodo de toma de decisiones en el que conviene pensar las cosas tranquilamente y con cabeza fría, ¿para qué? Para evitar errores, mis ángeles. Los nuevos proyectos no están bien aspectados este mes, así de que no se me adelanten. Por supuesto que si ya tienen cosas que están súper meditadas, súper pensadas, súper investigadas, adelante. Pero no olvidemos lo que les dije en el video del intro. Este mes de julio vamos a tener a la orden del día estafadores y ladrones, ya saben, esos amiguitos de lo ajeno que no quieren trabajar y les gusta beneficiarse del dinero ajeno, esos van a estar en primera línea y si queremos no toparnos con uno de esos, pues hay que analizar muy bien todo lo que vayamos a hacer, sobre todo si esos nuevos proyectos incluyen inversiones de dinero. Ese dinerito justamente que nos ganamos nosotros con mucho trabajo, que es dinero legal, hay que cuidarlo, mis ángeles, porque los que no son tan legales van a andar pero sí desatados este mes, así que ya lo sabes, mucho. Por otro lado, en cuestión de amores no va a ser precisamente un súper mes, y incluso los que tienen pareja se pueden sentir inseguros, tanto casados como solteros, con novio o con novia, de repente me los pueden invadir los celos de que hará cuando yo no la veo o cuando yo no lo veo. No, 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 es que yo lo siento raro, sí, 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 últimamente se me esconde, no me contesta los mensajes. Mis ángeles, nada de dramatizar, son sus nervios, créanme, van a andar bastante sensibles. Digo, ahora sí que hay cosas que aunque las queramos negar, no las podemos negar, pero si aquello que ustedes creen no lo han visto ni lo han escuchado ustedes personalmente, no de oídas o de chismos, sino ustedes, mis ángeles, por favor. Si no lo ven, si no lo escucharon, no pasó, así de sencillo, vamos a confiar en la pareja y vamos a evitar hacer corajes este mes. De preferencia, mis ángeles, no solamente con la pareja, también con la familia. Hay que retroceder un poquito antes de enojarnos y hay que analizar muy bien las situaciones y ver si realmente nosotros tenemos la razón o si es algo que solo pensamos. Y ya se los dije, si no lo vieron ni lo escucharon, no pasó, así que a relajarnos, mis ángeles, nada de meternos en problemas. Por otro lado, en cuestión de salud, no se me automediquen porque muchos de mis cangrejitos pueden caer en problemas de intoxicaciones. Vamos a evitarlas no automedicándonos. Cuando nos sentimos mal, lo mejor que podemos hacer es ir a ver al médico, nada de que mi prima tomó tal cosa o mi amigo a la mamá le dieron tal cosa o mira aquí me regaló mi abuelita unas pastillitas porque me dijo que con esto se me quitan. Mis ángeles, este mes mucho cuidado con las intoxicaciones y esto por supuesto que me les incluye la carne de cerdo, los mariscos y cualquier otra cosa que me les pudiera generar algún tipo de alergia. Y en verano y los mariscos y la playa, pues que creen, también se me cuidan del sol, mis ángeles, y no quieren terminar rostizados. Aún dentro de la ciudad, si no pueden salir a veranear a la playa, ni mucho menos un bloqueador, mis ángelitos, a ponernos una cremita, algo, para que me eviten que anden todos chamuscados. Sí, sí, dije chamuscados porque esto no va a ser de quemarse. Vamos a cuidar nuestra piel, mis ángeles, no solamente de las alergias, vamos a cuidarnos también de que no nos vayamos a quemar con el solecito porque créanme que es bastante doloroso. Así es de que vamos a tener cuidado, sobre todo las personas que manejan y están todo el día en la calle, que son de cáncer. Mis ángeles, cómprense su manga para ese bracito que traen expuesto al sol. Si no, luego yo no respondo por mis cangrejos distraídos que luego me digan ¡Ay, abueles, que me di un quemadón con el sol! A cuidarnos mucho todo julio y principios de agosto. Por otro lado, mis ángelitos, igual que sus hermanos de agua, pisis y escorpión, si pueden comenzar una rutina de ejercicio, ¡Qué mejor! Mis ángeles, las endorfinas no saben lo que me les ayudan a sentirse felices y generalmente cuando hacemos ejercicio abundan. Aunque sea una caminadita, vamos a tratar, mis ángelitos, de que esa energía negativa, esa energía que podamos traer por ahí que nos está sobrando y vaya a ir a parar en alguien que no nos ha hecho nada, vamos a sacarla corriendo, brincando, bailando. Elijan algo que hacer y ya de paso, mis ángeles, se me ponen más hermosos porque bajan unos kilos y se van a sentir mucho mejor de salud. Y quíteme esas caras, que hacer ejercicio es bueno. ¿Cómo que qué flojera, cáncer? ¿Cómo que tú eres hermoso, gordito? ¿Cómo que tú no eres gordito? Y luego tú, ¡Ay, no, yo soy muy flaquito, no ocupo! Todos ocupamos hacer un poquito de ejercicio. Les recuerdo que el corazoncito es un músculo que necesitamos ejercitar. Y estando ahí todos pasivos, no le ayudamos mucho. Vamos a ejercitarnos, mis ángeles, vamos a agarrar aire para fortalecer esos pulmones que nuestro corazoncito ahora sí que lata como un tamborcito feliz, rebosante de salud y nada de ponernos enfermos porque no están haciendo absolutamente nada. Están ahí todos pasivos, sin hacer ejercicio. Mis ángeles, a moverse, no se van a arrepentir. Y este mes de julio, como ya lo oyeron en el video del intro, los hábitos que hagamos se van a quedar permanentes por un buen rato. Así es de que ejercitarse, a ponerse lindos y a sentirse sanos. Míralos. ¡Ay, no, para qué! Si yo estoy muy a gusto así. Vamos a sacar la atención, mis ángeles. Les va a servir sacar la atención que traen. Y créanme que van a dormir, pero sí como angelitos en las noches, porque van a traer ya esa energía acumulada fuera de sus cuerpecitos. Háganle caso a la abuela que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por otro lado, cáncer, como ya lo dije en el video del intro, la gente criticona, esa gente que va a estar descalificando a otras personas. Van a estar a la orden del día. Por favor, no escuches a ese tipo de gente. Te recuerdo que tú y tus hermanos de agua absorben esas energías. Y creo que es la peor energía que te podría acompañar este mes. Hay que aprender a retirarnos. Hay que aprender a decir, sabes, no me interesa hablar de nadie. O, ¡ay, mira, tú crees que eso sea cierto! Sí, no, yo prefiero no opinar. No se me vayan a enganchar con chismes de ningún tipo. Ese tipo de personas, mis ángeles, cuando están lanzando todo el tiempo comentarios negativos en contra de otras personas, calumnias, ya saben, mis ángeles, eso es como cuando vamos caminando en la calle, se nos pega un chicle en el zapato y vamos ahí todos incómodos. No nos tocó la piel. No es algo que nos haga daño, pero es incómodo. Y esa energía se la van a quedar ustedes. El consejo de la abuela, alejarnos de esta gente. Y créanme, mis angelitos, que se les va a facilitar bastante julio sin este tipo de personas desagradables. Por otro lado, mis angelitos, como ya les decía, van a andar un poquito desconfiados. Vamos a tener cuidado con no exagerar la nota, porque esto me los va a meter en muchos problemas el mes de julio. No cuestionen todo lo que le dicen. No cuestionen a todo el mundo. Traten mejor, mis angelitos, de meterse un poquito a lo que les están diciendo. Y ya que ustedes tengan una idea clara, porque ustedes ya investigaron, porque ustedes ya están seguros de lo que van a decir. Ok, ahí ya dicen, desconfío, esto no me gusta. Pero antes no, mis ángeles, porque esto también me les puede causar bastante tensión, sobre todo con la pareja o con la familia. Por otro lado, precisamente porque van a estar desconfiadísimos, van a estar un poquito difíciles para tomar decisiones. Mis ángeles, las decisiones hay que tomarlas con calma. No se me presionen para que tomen buenas decisiones. Y hablando de decisiones, es muy probable que este mes de julio, los cangrejitos se decidan a dejar vicios, personas, situaciones. Van a estar un poquito como sus hermanos escorpiones, listos a dejar aquello que me los lastima, aquellos que no me los está haciendo felices. Y esto es bastante bueno. Simple y sencillamente, ustedes, mis cangrejitos, vamos a tomar decisiones hasta que estemos seguros. Querer cambiar hábitos es buenísimo. Querer salir de situaciones que nos están haciendo daño es muy bueno. Querer aclarar cosas que de repente nos están causando problemas, porque no nos sentimos felices, porque estamos dudando todo el tiempo, también es muy bueno si nos sentamos a dialogar, pero no hagan nada si no están totalmente seguros de lo que quieren hacer. En cuestión de dejar café, cigarro, vino, cerveza, etcétera, sí es muy buen mes, porque es un mes maravilloso para hacer hábitos. Así es de que en cuestión de fuerza de voluntad, mis ángeles, van a estar al mil por ciento. Después del día 15 de julio, hay que tener cuidado con los familiares que son conflictivos, porque sí podemos tener algunos encontronazos no tan agradables. Mis ángeles, si no les afecta lo que está haciendo la familia, traten de no llevarle la contraria a nadie este mes, y vamos a ahorrarnos problemas. ¿Por qué? Por nuestra salud mental. Nada mejor que vivir en armonía, nada mejor que no meternos en problemas. Y acuérdense de lo que yo siempre les digo aquí, mis ángeles, si no les afecta, no les importa. Si les piden la ayuda, la dan con mucho gusto. Cáncer creo que es uno de los signos que nunca dice que no. Cuando le piden un favor, siempre va el sí por delante. Sin embargo, mis ángeles, mucho cuidado. Si este mes ustedes sienten que se pueden meter en alguna situación difícil, pues miren, mis ángeles, vamos a pintar raya y alejarnos un poquito, porque acuérdense que van a andar muy sensibles, y cualquier cosita que me les diga puede ocasionar incluso una ruptura en una relación, un alejamiento de algún familiar, un buen pleito con algún hermano, y no queremos eso. Así que ya lo saben, a controlarnos muy bien todo julio. Y esto también se los digo porque van a andar de un orgullo, mis ángeles. Ya saben, una montaña va a quedarle pequeña al orgullo que se van a cargar. Háblale. No. ¿Por qué no? Porque no. Oye, pero es que no te hizo nada. Sí, pero ya me cayó gordo. O ya me cayó gorda y no, no le voy a hablar. Oye, pero es que no te hizo nada. ¿Cómo te atreves a decir que no me hizo nada? Y ahí, mis angelitos, van a salir mal con más de una persona de la familia, y no queremos que luego me los traten de insensibles, de inabovibles, de orgullosos, horribles, que no pueden ceder aunque tengan la culpa de algo. Perfil bajo este mes y el punto y final, mis ángeles. Así vamos a solucionar muchísimas cosas, porque si no, pues van a recibir algunas lecciones que no les van a gustar del todo bien. Acuérdense, mis angelitos, que lo que no aprendemos por consejos, pues que nos da papá, mamá, los hermanos y los amigos, la vida no los enseña. Y de qué manera, mis ángeles. Ahora sí que aprendemos a golpe y a lágrima. Y como no queremos eso, mejor escuchar consejos este mes. Ay, no me pongas esa cara, se los dije desde el video del intro, que este es un mes que va a ser excelente para que escuchemos los consejos que nos den los compañeros de trabajo, los amigos, los familiares, porque nos pueden ayudar a crecer bastante. Y sí, yo sé que a los cangrejos no les gustan los consejos, tampoco les molesta que les den consejos, pero en ocasiones son muy necesarios porque nos ahorran tropiezos y nos ahorran problemas. Así que vamos a ser humildes este mes y vamos a escuchar un poquito de consejos, porque a los cangrejos me les pueden caer bastante bien y me les pueden ahorrar muchísimos tropezones. Y ya se la saben, si no les gusta el consejo o la persona que se los está dando es la menos indicada, es decir, una persona que se la vive peleando con el marido y está mal con todo el mundo, de repente les da un consejo para mantener el matrimonio, llevarse bien con la familia, pues obviamente esa persona a lo mejor no es la mejor consejera. No necesariamente tenemos que decirle a la persona, ay, ¿y eres tú la que me lo dice? Precisamente tú que tienes problemas en todas esas áreas. No, no hagan eso, mis ángeles. Va a bastar con que le digan a la persona, ¿sabes qué? Te agradezco muchísimo el consejo, lo voy a pensar. Punto y final, mis ángeles. No ocupan decir más. Y bueno, también las oportunidades profesionales, ustedes pueden estarlas buscando este mes, pueden estar tratando de alguna manera de ver si hay posibilidades de avanzar dentro de su trabajo o a lo mejor de empezar algún negocito. Esto, mis ángeles, sí se les puede presentar, pero aquí volvemos a lo mismo. Necesitamos pensar muy bien cualquier decisión que tomemos y no echarnos compromisos que a última hora no podamos cumplir. Si nos ofrecen escalar de puestos, si nos ofrecen un puesto en otro departamento o si nos ofrecen irnos a trabajar a otra empresa, hay que analizar muy bien para que después no andemos con arrepentimientos. Y no, no te preocupes que el progreso, por supuesto, que se va a dar. Si no se te da ahora en este mes de julio, no vas a cerrar mal el año. El año lo va a cerrar bastante bien, cáncer, pero acuérdate que el camino lo vamos haciendo mientras andamos. Preocúpate porque todo lo que vas dejando atrás de ti quede bien hecho y te aseguro que vas a tener bastante progreso. Pero bueno, mis ángeles, en el amor para las parejas. Mis ángeles, la pareja no es adivino y eso no solamente es para ustedes, también para sus otros dos hermanitos, para Scorpión y para Pisces, que ustedes esperan que la gente adivine qué es lo que ustedes están sintiendo y eso no funciona así. La comunicación va a ser básica para los signos de agua este mes de julio. Si queremos tener una buena relación de pareja, vamos a comenzar por tener un buen canal de comunicación con esa pareja. Y no esperar que de repente se nos convierta en el Madame Chazón, que sepan ellos exactamente qué queremos, qué estamos pensando, qué es lo que nos gustaría hacer mañana, pasado y dentro de 10 años, porque eso que creen no va a suceder. Hay que platicar, nada de esperar que ellos sepan qué queremos y les aseguro que el mes se va a ir bastante rápido. Por otro lado, mis ángeles, en cuestiones de dinero, vamos a evitar los pleitos relacionados con el dinero, mis angelitos. Hagan bien sus cuentas, programen sus pagos. Y yo creo que si viven en pareja, ambos saben cuánto gana cada uno de ustedes. Y no, no, te estoy regañando. Esto también se los dije a tus dos hermanitos, vete a ver los videos si no me crees. Esto es importante porque, como siempre les digo, una cosa es que tengamos problemas de dinero y otra muy diferente es que tengamos problemas de dinero y de pilón también problemas con la pareja. O sea, ya son dos problemas, no es uno. Así es de que mis angelitos, bien listos. Vamos a tratar de que nuestra relación de pareja sea en armonía. No se van a arrepentir, porque acuérdense que ustedes ya andan muy sensibles. Así que, ¿qué prefieren? El apapacho de la pareja, el que me los consientan, el que me los consideren, o el que me les griten y que, pues, me les digan de todo porque ustedes andan agresivos. Ah, ¿verdad? Mejor el apapacho. Entonces ya lo saben. En cuanto a los solteros. Los solteros de cáncer van a andar bastante suertudos. Por ahí más de una persona me los va a agarrar de pañuelos, de lágrimas. Aquí mucho cuidado, mis angelitos, a no confiarnos. Esa idea de que un clavo saca otro clavo no funciona así. Un clavo generalmente hunde más el otro clavo si es que no se sacó. Así es de que, mis angelitos, a tener mucha reserva con estas personas que se les acercan para pedirles consejos y después me les salen con que están enamoradas de ustedes o enamorados. Porque aquí pudieran ser, pues, enamoramientos de esos que no son permanentes y que sí terminan lastimando una vez que termina una relación. Así que, bien cautos con esto. Y si se van a enamorar porque les encanta la persona, pues hay que estar seguros de que la otra persona realmente sienta lo mismo que nosotros y todos contentos. Fuera de esto, pues, este mes de julio es perfecto para que hagas amistades, para que salgas un poquito más. Y ya sabes, ¿eh? El asunto del bicho no ha pasado. Así es de que si quieres socializar, de preferencia que sea en lugares abiertos, trae, por favor, tu mascarilla, evítame los lugares cerrados y a cuidarte para que cuides a tu familia y a la gente que quieres. Y ya sé que como doy lata, pero ¿qué quieren, mis ángeles? Eso es parte de ser abuelazo y molesta con el tema. Y bueno, en el tema de la salud, como ya lo dije, vamos a cuidar las alergias y vamos a cuidar esa piel hermosa que tienes, no asoleándonos demasiado. También hay que cuidarnos mucho de los golpes de calor, sobre todo si vivimos en lugares que son demasiado calientes. Mis ángelitos, mucho ojo con eso, ¿eh? Ya saben, bien hidrataditos y si estamos en la sombra, mejor. Y bueno, si se me van a ir por ahí de veraniegos, porque tienen los medios y no le tienen miedo al bicho, que yo, por cierto, no se los recomendaría mucho, pero pues si ya lo van a hacer, el bloqueador y a cuidar esas hermosas pielecitas. Y bueno, en cuestiones de trabajo, aquí, mis ángeles, es un buen mes en realidad, pues no es un mes en el que vayan a tener problemas, por el contrario, van a estar bajo la lupa de los jefes, muchos de ustedes van a lograr algunos ascensos, otros van a estar en camino a lograrlos. Única y exclusivamente, como ya se los dije hace ratito en lo general, si me le llegan alguna oferta de trabajo que se vea muy atractiva, hay que revisarla bien para que no cometan errores. Acuérdense, mis ángelitos, que del plato a la boca se cae la sopa y más vale un pájaro el mano que ver un ciento volando. Nada de yo creo y yo pienso, no, 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 averigüense. Lo que quieren es cambiar de trabajo, asegúrense que ese lugar al que se quieren ir realmente vale la pena y que conste que ya tenemos un tiempo hablando de esto. Lo que sí no se ve del todo bueno es que sí pueden estar cayendo ya en el aburrimiento dentro de su trabajo, en la monotonía. Puede ser que ya empiecen a sentir que necesitan ese cambio porque pues un trabajo repetitivo pues hace que se me sientan asfixiados. Esto es cierto. La acumulación de trabajo, muchas veces los choques con los compañeros. Sin embargo, mis ángeles, el consejo de la abuela hay que conservar nuestro trabajo y créanme que las cosas se van a componer. Más que nada son ustedes que necesitan un buen descanso y se aprovechan pues los fines de semana de julio para darse una relajadita, para descansar a conciencia. Cuando digo descansar no es pasarnos el fin de semana completo lavando el baño, lavando la loza, lavando la ropa. Vamos a tratar de hacer esto dentro de la semana, de darnos el tiempo cuando lleguemos de trabajar, mis ángeles, para que el fin de semana lo puedan descansar completito, que se la puedan pasar en su camita con el control de la tele y que si se levantan a algo sea a comer o a darse un baño para estar más cómodos. Pero sí, mis ángelitos, ocupan descansar un poquito para que puedan rendir en el trabajo. Los chismes, como ya lo dije, van a estar a la orden del día, no nada más para cáncer, para todos los signos en general. Vamos a evitar este tipo de gente para que no nos vayan a meter en problemas, mis ángeles. Fuera de esto, pues el mes yo creo que va a ser bastante bueno para cáncer. Incluso los que no tienen trabajo este mes con toda seguridad van a encontrar un trabajo, tal vez no uno que me le llene las expectativas económicas, pero sí que me lo saque de problemas. Así es de que a repartir currículum los que no están haciendo nada. Y bueno, mis angelitos, ya por último en casa, con la familia, con los amigos, se pueden presentar oportunidades de salir. Mis ángeles, necesitan socializar. Es bueno hacer amigos, es bueno hablar con alguien más que nuestra familia. No necesariamente tenemos que arriesgarnos. En este momento tenemos a la mano Zoom, tenemos nuestros teléfonos que podemos estar viendo a la persona cuando platicamos. Tenemos WhatsApp, Telegram, abundan las formas en las que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos sin necesidades ponernos a contagios. Podemos salir a algunas actividades al aire libre, como salir a caminar. No sé, de repente si queremos juntarnos con la familia una barbacoa al aire libre donde estemos separaditos para hablar, para comer, nos quitamos el cubrebocas, cuando vayamos a platicar no lo volvemos a poner y todos felices, mis ángeles. Pero sí, hay que tratar de aprovechar este mes de julio para afianzar nuestros lazos familiares, mis ángeles. Es bien agradable estar bien con la familia, contar con nuestros amigos y no hacer como que de repente estamos bien ocupados y no le respondemos los mensajes a esas personas que están pendientes de nosotros todo el tiempo. Entonces, ya lo saben, mis angelitos, disfruten, por favor, este mes de julio los que tengan para salir fuera, piensen dos veces si realmente necesitan salir a exponerse o se quedan tranquilamente en su casa a pasar unas vacaciones tranquilas con sus hijos. Los que tengan los medios económicos, pues hay muchas cabañas, mis angelitos, agradables, en lugares donde no necesariamente tienen que estar expuestos al virus con otras personas y vamos a buscar la manera si no soportan ya el encierro, pero siempre cuidándonos nosotros y cuidando a la familia. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Hay que sonreír, por favor. Vamos a preocuparnos un poquito menos. Las cosas están bien. Que no sea porque estamos de desconfiados o suponiendo cosas que nos vamos a descomponer este mes de julio y principios de agosto a disfrutar lo que nos queda del verano, mis ángeles, a disfrutar a la familia, a disfrutarnos nosotros y sobre todo a buscar razones para ser felices. Porque como les digo siempre, mis ángeles, para ser infelices nada más tenemos que prender la televisión y ya está, puras malas noticias. Así es de que gracias Dios porque me permitiste despertar esta mañana. Gracias Dios porque tengo un plato de comida. Gracias Dios porque tengo familia sana, porque no estoy en la cárcel, porque no tengo una enfermedad terminal y a ser felices. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con mis cangrejitos. Les deseo un mes de julio lleno de bendiciones, lleno de alegrías y ya lo saben, eh, a cuidarse mucho, a quererse mucho, a respetarse mucho. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿cómo creen que no están suscritos? Suscríbanse, mis ángeles, que aquí yo les doy totalmente gratis un jaloncito de orejas que si bien es cierto que no les sirve para nada en ocasiones, pues tampoco me les hace daño, igual que la oración. Bendiciones, mis ángeles y no se me olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Bendiciones.